¿Qué tal señoras y señores? Con el gusto de siempre, bienvenidos a TV Deportes, el noticiero. Y nos vamos rápido con la información. Gran triunfo que obtuvo Águila Sims, se impone a Miranda por marcador de 1 a 0. Con esto regresa la cena del triunfo dentro de la Liga Profesional de Fútbol. Platicamos con Arturo Tejeda, director técnico de Águila Sims y esto es lo que nos dice. Es importante sumar de tres para no rezagarnos en el grupo y pues ahora hay que seguir trabajando para el siguiente partido que sería en 15 días contra el Orizaba, ya que tenemos una pausa por un evento nacional de los trabajadores. ¿Cómo vas a planear esos partidos? Porque como bien lo dices, vas a tener un evento nacional y aparte venir contra el Orizaba. Sí, sí, el grupo de cuerpo técnico afortunadamente es amplio, entonces una parte del grupo o del cuerpo técnico se va al evento nacional y la otra parte se queda trabajando con el grupo de Águilas. Sí, entonces ya estaba previsto esta situación desde hace varios meses, entonces pues a corregir lo que en esa semana no se dio en el partido de hoy para tratar de llegar más finos al día del partido contra el Orizaba. Y bueno, siguiendo con más información, recordará usted que en días pasados le presentamos esta entrevista de Obed Galván, director técnico de Coyotes, hablando acerca del clásico contra el Orizaba. Y a continuación le dejo esta declaración. Permanecer con el plantel, pero sí, por ahí hay una o dos sorpresillas para afrontar la segunda vuelta y sí, definitivamente tenemos que preparar de diferente forma el partido del clásico porque eso se tiene que ganar. Y eso justamente, ¿se va a ganar? Claro, se tiene que ganar y se va a ganar. Y bueno, pues Obed Galván cumplió, los Coyotes cumplieron y le ganaron el clásico al Orizaba por marcador de dos goles a cero. Un gran partido que se dio porque siempre dominó el conjunto de los Coyotes. Ahora, bueno, es una semana de nueve puntos y ¿por qué le digo? Porque bueno, empezaron el pasado sábado, ganaron tres. Ahora, el miércoles, estarán asistiendo a Tehuacán a enfrentar a ese equipo y el sábado estarán recibiendo a Fuertes. Platicamos con Obed Galván sobre los partidos que van a tener y también con Omar Cortés, el portero titular de los Coyotes, que habla acerca del buen paso que tiene Coyotes La Perla. Sí, miren, los muchachos enfocados, bien mentalizados, de que el objetivo era ese, ganar ese partido específicamente para seguir avanzando y seguir trabajando. Ahora, bueno, pues vendrán dos partidos en esta semana. Sí, jugamos miércoles y sábado y tenemos que ir miércoles a la ciudad de Tehuacán. También, con la misma convicción, no tenemos otra más que seguir acumulando puntos, seguir avanzando y trabajando fuerte. Buen momento que está pasando, Coyotes. Sí, mira, afortunadamente los chicos motivados, se platicó con ellos antes del partido, tuvimos una pequeña charla por ahí de unos 10 minutos, convencidos del proyecto, de lo que se quiere lograr y también es así que ahí están los resultados. Pues satisfecho por el trabajo que se hizo grupalmente e individualmente. Realmente era momento de demostrar todo el trabajo del torneo pasado que tuve con segunda y ahorita este torneo que he sido, he ido trabajando constantemente y fuertemente en los entrenamientos. Estoy satisfecho del grupo e individualmente. Ha sido un hombre muy seguro abajo de los tres palos, ¿no? Eso te da la confianza para seguir bien en el torneo. Sí, gracias a Dios, la confianza que me dan mis compañeros y los profes, lo estoy respaldando con un trabajo constante y sacrificio, más que nada esforzándome cada día para ser mejor y demostrar ahí en el campo lo que uno puede hacer. Y bueno, siguiendo con más, le comento que el equipo Tigres estuvo presente el pasado fin de semana en una visoría, observando a chavos de la región centro. La sede fue Gigantes Coding Food Orizaba. Platicamos con el profesor Gerardo Salgado, quien es el visor de Tigres, quien nos habla acerca del trabajo que están buscando con estos chavos. Es venir por primera ocasión a hacer una visoría para el Club Tigres y evaluar los posibles prospectos para nuestras fuerzas básicas. Sabemos que aquí hay mucha calidad de jugadores. Aquí en Orizaba me tocó estar en un nacional y vi las instalaciones, vi el nivel de competencia y estoy seguro de que en Tigres podemos ser la mejor opción o una de las mejores para poder que ellos también vivan sus sueños. Ahora tenemos palabras del director de Gigantes Coding Food Orizaba, José Antonio Hernández Bautista, quien nos habla del proyecto, ya la vinculación que tiene con el equipo Tigres. La oportunidad de ser ahorita instalaciones sedes de la región, Orizaba, viene ya de lo que es el tema de ir a Jalapa, ir a Veracruz, estar en Veracruz, Jalapa. Y ahorita nosotros Orizaba somos la última sede para que nuestros jugadores orizabeños, porque la visoría fue abierta para todos los clubes de la región, puedan mostrarse. Y pues buscamos esa parte, que tengan esa oportunidad de que los vean y que sean vistos por parte del profe que viene con mucho entusiasmo para esta visoría. Y bueno, continuando con más del fútbol, pero ahora nos vamos al femenil, en donde UMA UDO se impone por marcador de cuatro goles a cero a Rayadas Orizaba. Continúa con su plan invicta y viene en refuerzos, haciéndonos de a conocer Paco Martínez, director técnico de UMA. Y continuamos sumando más que nada, aunque aún nos falta por afinar ciertas líneas de nuestro cuadro, pero seguimos sumando. ¿Vendrán refuerzos importantes ya para los próximos torneos de anuncio del contador Héctor Anaya? Sí, estamos esperando para complementar nuestro cuadro y hacerlo cada día más fuerte. ¿Algún mensaje final, profe? No, pues agradecerle el apoyo al contador Héctor Anaya y a todas las chicas por su esfuerzo y brindarse acá en la cancha. Y bueno, déjame decirle que se realizó hace algunos días un homenaje muy merecido al profesor Guillermo Rodríguez García, un gran entrenador de básquetbol legendario allá en Ciudad Mendoza. Hicimos un programa especial. Aquí le adelanto parte de la entrevista que tuve con él. Porque se reconoce en vida a un gran hombre, una leyenda del básquetbol. Profe, sí me gustaría ya en corto platicando, ¿qué siento usted en estos momentos? No, pues la verdad es que la sorpresa, la emoción me embargó totalmente. Yo sentí que estaba a punto de, si no romper en llanto, tal vez un infarto, pero de alegría, de mucho cariño por parte de todas mis alumnas. Y la verdad que siempre he estado agradecido por el gran aprecio que me han tenido los padres de familia y todo el tipo de personas que son involucradas en este ambiente. Entrenadores de todo el estado que siempre me mandan algún saludo, algún reconocimiento verbal, un abrazo en la calle. Todo para mí son cosechas, pero completamente impresionantes. Que me han formado una verdadera persona feliz. Más de 40 años teniendo este equipo, ha dejado usted un legado. ¿Qué representa ver a cada una de estas chicas? O ya mujeres, mamás, algunas hasta abuelas, pero que lo han recibido con mucho amor y con mucho cariño. Sí, bueno, la parte fundamental de nuestra escuela desde el inicio fue antes de hacer superestrellas del baloncesto, hacer excelentes ciudadanas, excelentes personas. Con una visión completamente enfocada a lo que es la superación profesional. Pero involucrado o de la mano con este gran deporte que abre las puertas por todos lados. Que muchos entrenadores, he aprendido de ellos, me han seguido otros y llevan la misma trayectoria. Profe, pues le queremos felicitar, agradecer por estas palabras y sobre todo que disfrute el momento. Y sobre todo que a través de las cámaras de TVO Deportes, hoy se reconoce a un gran hombre como lo es usted, Guillermo Rodríguez. Que sin duda alguna ha dejado una marca muy especial para quienes amamos al básquetbol. Muchas felicidades, profe. Sí, muchas gracias y muy agradecido con todos, tu medio, con todo tu público que te sigue. Y yo también te sigo, veo tus comentarios, sobre todo en el deporte que nos causa siempre alegría. Tener conocimiento de lo que estás trabajando y lo reconocido que eres ya en este ambiente. Muchas gracias, profe. Así que le invito para que esté pendiente a través de nuestras redes sociales oficiales, así también como en TVO Canal 80, ya que estaremos presentando todo el programa especial que se realizó en el homenaje al profe Memo. Llegamos así al final de este espacio. Soy Toño García, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!